¿Se está definiendo un incremento en la tarifa del taxi? Tenemos un 18% del aumento que queremos hacer, no estamos pidiendo 25 o 30%, los municipales, todos están pidiendo 35 o 40%. Nosotros pensamos en el usuario que vivimos todos los días, en el trabajo de usuario que trabajamos nosotros. ¿De cuándo es el aumento que piden? 18%. ¿Esto a cuánto llevaría el precio? 9 pesos la baja de bandera y 9 centavos la ficha. ¿A qué sentido es el aumento? ¿Los votos en qué? Bueno, es de conocimiento público, los meses que hemos tenido en estos primeros meses del año, hemos tenido un peso de incremento en el metro cúbico de FNC, mal combustible y malos repuestos, bueno, mantenimiento de auto, impuestos. Creo que es el momento de aumentar este momento, porque si no, el capital de los taxistas remiserios se va perdiendo. Bien, ¿ustedes necesitan ponerse todos de acuerdo para poder fijar el aumento? Bueno, nosotros, para que conformidad la gente, que los remis se tengan la misma tarifa, como venimos haciéndolo hace muchos años, este, incluso si ustedes toman remis, van a saber que van a pagar los mismos que el taxe, así que ese es el objetivo de nosotros. Si esto no se llega a un acuerdo, nosotros seguiremos lo que dicen los ordenantes de nosotros, que se comunicará a la municipalidad y que cinco días que tome conocimiento y la municipalidad tendrá que autorizarlo. Sí, hace un año que llegamos a esta empresa, viene siempre poniendo estrabas, chicanas para un aumento y discusión, y creo que no llegamos a un buen puerto por eso. Bien, ¿en la situación de Frema, Marta y Juve también se dio un aumento? ¿Usted le corresponde también ahí en la zona? No, bueno, en Valle Viejo ya hace dos meses, más o menos aproximadamente, medio y medio, que tiene ya la vaca de bandera a nueve pesos. En La Rioja ya ha aumentado, tienen tarifas nocturnas, que se la estamos luchando nosotros para tener una tarifa nocturna también. ¿Y a cuándo quieren llevar la tarifa nocturna? No, eso todo va a ser conveniente, a ver cuál es el porcentaje que uno va a aumentar, pero eso sería mínimo. ¿Han mantenido algún tipo de reunión con los funcionarios de la municipalidad de la capital por este tema? Todavía no, vamos a dialogar con el servidor de este, también le vamos a poner conocimiento, yo creo que ya está en conocimiento con todos los movimientos que ha tenido por los municipales, está sabiendo qué incremento nos puede autorizar. ¿Esta es el segundo momento en el año? Primero, el año pasado como está. ¿El tema de la seguridad cómo está? No, no hay seguridad para nadie hoy en el día, es vergonzoso, pero qué vamos a hacer, así estamos todo el país. Muchas gracias. No, gracias.